¡Suscríbete al canal! ¡Kennedy! Bueno, vamos a hacer buena magia, ¿qué tal? Un abrazote a todos los que estén llegando Me voy a meter al chat hasta ahora Así que si hay alguna y no lo he leído, perdón Ya sé que la botella está tapando mucho Pero la tengo con un fin Para hacerles una pregunta No se preocupen, siempre hay fallos de momento Pero nada, paren bolas A nada Primero vamos a hacer aquí Ahí, ahí, ahí Bueno, aprovecho que estoy aquí con ustedes Y les digo que voy a subir un video Aquí, con ustedes En pleno en vivo Voy a subir un berraco video ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Les gusta para que lo vayan a ver después del en vivo? Así es como subo mis videos No, pues que locura Ya voy a estar saludando Ya los voy a ver Acabo de poner el chat Pongamos aquí Magia fácil para impresionar a tus amigos Papá, es que esto es cosa loca Esto es pum 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 Cosa loca Pum 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 Cosa loca Pum 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 Como pueden ver arriba Tienen todo, todo, todo el tema de YouTube Todo el tema del super chat De las donaciones y de las cosas Por amarillo Ya saben amiguitos Solo amarillo Les hago magia Los saludo Les mando el abrazote Un saludo super especial Les hago un truquito amoroso Por el naranja Les personalizo su carta Como los brothers Angel Y como el brother Ramir Ramero Romero Romero Muchísimas gracias Romero ASMR Todos estos brothers Todos Los únicos dos que han llegado a eso Pues tuvieron su carta Y si llegan al color morado Ya Cojo la carta y la pongo a volar La pongo a volar En el escenario Como un motherfucking crazy guy Se les queda ahí volando No quiero que me de carto Bueno La pregunta es Por lo que yo estaba Dejando la botella ahí ¿Me ven mejor así? ¿O me ven mejor así? A ver Yo mismo veo Uy Estoy re en vivo Man Con la luz Con la luz Con la luz Se ve mejor con la luz Un saludo Bueno Franco Un abrazo para Dark Gamer Oigan Pongamos unos serios Papus Respondanme Interaltamos bien Con la luz Bueno Ya se quedó la luz Aquí Magia fácil Para que Para que impresiones A tus amigos Y ponemos ¿Saben qué pongo? A tus amigos Y aquí ponemos Desaparecer Desaparece No Desaparece Una moneda Con Handwich Papu Easy En Handlist Siempre pongo En Handlist En Handlist Pongo siempre Cualquier cosa Lo que sea Y en lo otro Si pongo algo Que tenga que ver Y nos fuimos Subir short ¿Qué ligas usas? Soy argentino Es la que pones El dinero ¿What? Las ligas que utilizo Las compro en Dollar City Bueno Ya vi que funcó Entonces quito esto Parece que podemos Darle un poco más De protagonismo A la magia Si bajamos Un poco la camarita Así que vamos a hacerlo Mientras inicio El en vivo En Tik Tok Me llaman El Tik Toker El Tik Toker Tik Toker Tik Toker A ver Primero pongo el OBS Por fin puedo transmitir Bien con OBS Gente Tengo que agradecerle Mucho a un brother Ahí Bueno Primero a Manuel Por haberme enviado El tutorial Y a un brother Ahí Todo bien Que subió Un video Muy 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 conciso Muy bueno Bueno Creo que ahí estoy Creo que estoy Creo que en ese punto Ya Pueden ver un poquito Más el tapete Estoy en lo cierto Donel Ah claro que si Claro que si Porque me siento Tan feliz Creo que nunca había Transmitido tan bien Ok Proti Proti Oye crack Saludos Me saludas Bueno Amiguitos Un abrazo Para todos Recuerden que me pueden Hacer las donaciones Que quieran Oigan Subí un video A Tik Tok Y le Está haciendo La bomba La bomba Les muestro Lo subí hace Una hora Y miren Las vistas Que tiene Les si Obvies No Eso no enfoca Obviamente no enfoca Pero Tiene 297 mil Reproducciones En una hora Joder Tío Me encanta El logo detrás de ti Gracias amigo Ustedes que ven Un conejo O que Porque les digo De una vez Que eso no es un conejo Díganme ustedes Que ven ahí Eso no es un conejo Felicidades por tu plagiar Los 100 mil Aunque ya somos 407 mil Así es amigo Como estas en Tik Tok H Mago H Amor por favor Pon ahí H Mago H Ponles mi Tik Tok Mi Tik Tok Cachera Facherita Cacherita Facherita Facherita Facherul Bueno nos vemos Nos vemos con el en vivo En Tik Tok Con el en vivo En Tik Tok Que tal Gente amorosa Gente mañosa Que empieza a conectarse Aquí en los Tik Tok Aquí en los Tik Tok Uy casi tumbo el computador Y no pude conectar Esta Ya Conéctate Oh shit bro Espero que esto No me haya dañado nada Como estamos Como se ve todo Que tal esta La transmisión Conexión Excelente Me encanta ver Que diga Conexión excelente Que no bote Ningún fallo Literal Que no joda Ay no Que cosa buena Hermano Que cosa buena Que cosa buena Que me veo fluido Ay no 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 Que pena Que pena por los fallos Como siempre ustedes saben que hay fallos Yo soy un falloso El falloso Fachero Facherito Facherul Como hago para que estos sean mejores Es que no me gusta tener a estos brothers en un ángulo desde atrás Es feo You know Es feo Que tal amigos Que tal Ya se que voy a hacer con ustedes Ya se por donde me los voy a meter ja Pobre loco No Espero no haber movido nada Espero no haber alterado nada Espero no haberle jodido la vida Anas die Anas die Pero es que si me huela la polla A ver A ver, a ver A ver, uy, como que me tiran Puta, me volví estúpido Me volví estúpido, brothers Me volví estúpido Epa, no boda, casi que no Ahora no lo va a ataque, pum Ahí invoque al diablo Ay, mentiras No, ojalá las mayas, cara, el celular Saludotes Saludotes y abrazotes Me tocó ponerlo así Tane, me cayó Yo sí soy mucho latolondrado No joda ¿Usted no es el que aparece en un video para adultos? Si sabes, yo soy el niño polla Bueno, nos fuimos Ahora sí, un abrazo para todos Saludos para Lucas Saludos para todos los que se están conectando Vamos con la magia Vamos con la magia ¿Cómo hacemos para que...? Ay, joder ¿Por qué soy tan...? Ay, 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 ay Que no se note que es la primera vez que empiezo a hacer en vivo desde el computador Desde el OBS, desde todas estas odas Ay, bueno, por fin Por fin, creo que logré un buen ángulo donde se me ve todo hasta ¿Nos puedes enseñar un truco con ligas? ¿Podrías desaparecer a Kuno? ¿Cuánto vale ese superchat? Papus Si llegamos al millón de dólares, desaparezco a Kuno ¡Ja! Lleguen, lleguen y hago algo Hago algo para desaparecerlo Bueno, empecemos con un poquito de magia de la buena Lo chévere de hacer él con la magia La magia El en vivo con el OBS que tengo Juan, gracias por tu donación ¿Hicieron donación? Abrazote, Juan ¡Juan! Un abrazote, Juan Gracias por tu donación, Juan Eres un craco, Papu Eres el crack de Cracus Cracules Gracias, recuerda que si llegas al color amarillo Papu, un saludo especial haciéndote magia de la buena Bueno, y recuerden, recuerden Que los que ustedes, los que quieran aquí Los que ustedes quieran acá Hacer un saludo especial También que tengan su carta y voladora y demás Lo único que tienen que hacer es enviar un regalo Que altere la pantalla Que me salga algo en la cara Mentiras Tienen que llegar a mil monedas Envíenme mil monedas con algún regalo Bueno, nos fuimos con la magia Estaba diciendo que lo bueno de hacer las transmisiones con el OS es que me queda un celular libre Podría transmitir por... Uy, Magomar, muchísimas gracias por tus donaciones Un abrazote, amigo Me queda el celular libre, entonces es bueno Bueno, vamos a hacer magia Pero bueno, no utilicemos cartas Utilicemos, aprovechemos Estas cuerdas que yo tengo acá Las cuerditas que yo tengo acá Y una vez esto Con amor, comprensión, ternura y ordenadez Uy, ordenadura Saludos desde... Un abrazo para todos Un abrazo Saludos desde CU Desde CU, ¿qué es? CU, ¿desde dónde me saludas? De CU No, gente Yo me siento muy feliz de que la conexión acá diga excelente ¿Qué opina de J.H.? J.H. bendición, amigo Negrito, bendiciones, amor No, no, eso lo sé Solo me sale Me sale a cada rato Porque no veo los videos J.H. magia negra J.H. hace magia negra A la gaber Gracias por sus regalos, amigos Qué pena decirles Esto ha sido abusivos Pero esos regalos me encantan Los amo un montón Pero si quieren una carta personalizada O algo así Tienen que enviar regalos que alteren la pantalla ¿Listo? Que me salga una gorra Que me salga un piercing Que vomite cartas Alguna cosa de esas ¿Dónde más estás en vivo? En YouTube En YouTube pueden ver un panel completo De todo lo que estamos haciendo Saludos desde Puerto Rico Saludos desde Cuba CU Ah, Cuba, ok Perdón Lo que pasa es que al decir CU Pensé que era algo así como RD Que es República Dominicana O alguna cosa así Estaba pensando en dos palabras Dos palabras Bueno, bueno Ah, le iba a hacer magia con esto Mis dudas No me distraigan No me distraigan Que soy un hombre Soy un hombre sensible Que se distrae Tenemos el color amarillo Tenemos el color azul Y tenemos el color rojo El amarillo El azul Y el rojo Que conforman esos colores Personas Saludos desde Costa Rica Pura vida hermano Saludos desde Michoacán Un abrazote Che Checo Salinas Algo así Checo Salido Una cosa así Un abrazote Ah sí Checo Salinas Un abrazote mi compa Te amo Bueno Recuerden que los regalos Que me alteren la face Me salta una alarma Como siempre Los regalos Que me alteren la face En TikTok Son los que les hago Su carta y todo Que son estos Que es esto Amarillo azul y rojo Los colores de que Oh van hoy Te saludo Dos a Paulo Brasil Yo no sé si hable bien Pero Víctor Víctor Uno nueve Ocho Bueno Víctor Abrazado Mi hermanado Oh Una gorra Una gorra ¿Quién me envió la gorra? Pachón Muchísimas gracias Pachón ¿Cuántas monedas Vas a ir Pachón? ¿Doscientas O cuántas? ¿Cuánto cuesta la gorra? Recuerden que a las mil monedas Les hago la carta personalizada Pachón Pachón ¿Cuántas monedas Vas Pachón? Háblamelo claro También voy a necesitar Un moderador en TikTok No joda Mano Ayúdame Dios Ayúdame Saludos desde Washington Un abrazote Bueno Nadie dijo Ah sí aquí Son los colores de Colombia Saludos de Ciudad de México Un abrazote para todos los mexicanos Ya me lo dijo la persona Que más aprecio en este mundo Que México va a ser mi segunda casa Así que así será Yo puedo Yo puedo Yo puedo Saludos desde Argentina Morelos Oh yo estuve en Morelos En diciembre Los amo ¿Dónde voy a colgar la placa? Aquí Aquí voy a poner la placa De los cien mil Yo sé que no se ve demasiado Pero es que si la pusiera aquí En el centro del set Me taparía todo Me taparía todo 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 Entonces tocaría ponerla aquí O quitar el kit Y ponerlo debajo del otro kit Y ponerla acá ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen? Los de YouTube ¿Qué dicen? Saludos desde Paraguay Saludos desde Cúcuta Bueno ya Hagamos la magia Color amarillo Voy a hacer un nudo Vean esto Vean esto Voy a hacer un nudito Chingada madre Un buen nudo Chingada madre Un buen nudo Me gustaría tener A la par A la par Aquí el OV ese chiquitico Como para poder verme Ah pues que bueno Así Así Oh Claro Así sí No jodas mani Así sí Créanme que estoy bien emocionado Porque es la primera vez Que me sale todo bien Es la primera vez Que me sale todo bien Es complicado Que me funcionen las cosas ¿Quiénes están spameando? No spameen Que los mato Los mando a volar Los mato Me saludas Un abrazote Para Dyron Max Nos fuimos Color amarillo Enredadinho Ahora vamonos Con el color rojinho De mi amigo Victor Que hablaba portuguesinho Al igual que yo En este momentinho Gracias Mago Mart Vayan a seguir Al Mago Mart Otro compadre De la magia Que es muy buen mago Veo sus videos Y me encanta Y te digo algo Me encanta mucho El apoyo que se brinda En tu y tu pareja Eso me parece muy bonito Les juro que No crean Yo los veo Las personas Que me siguen Me hablan Están ahí pendientes Yo los veo Los analizo Los sigo O no te sigo Mar Los que me hablan Yo los sigo Los que están ahí pendientes Yo los sigo ¿Qué es spam? Jamón Atún Es que jamón Atún Vean Voy a hacer Voy a hacer Bien apretadito Todo Bueno Les voy a decir Más o menos Que es lo que vamos a hacer Ustedes pueden ver Las tres cuerdas Pueden ver Los tres nudos Se pueden ver Bien por aquí Se pueden ver Bien por acá Los pueden ver Por todos lados Y lo que yo necesito Hacer con estos nudos Es desamarrarlos Y volverlos a unir Así que ustedes me dirán ¿Cuánto tiempo me dan? ¿Cuánto tiempo me dan Para desamarrar? A ver Les voy a decir Que voy a hacer Concretamente Voy a desamarrar La cuerda Azul Le voy a quitar el nudo Y voy a amarrarla Igual Pero dentro De las otras dos cuerdas ¿Cuánto tiempo me dan Para hacer eso? ¿Cuánto tiempo Me dan para hacer eso? Diez minutos Cinco segundos Cinco segundos No Pero gente Wow Acaba de salirme Algo bonito No Los que Los que empiecen A mandar Pedir muchos saludos Amor Oigan Abrazote Ahí los van a saludar Desde el chat Pero si spamean Muchos de saludos Muchos de saludos Tienen que Los van a bloquear Yo no puedo estar Mirando el chat No puedo estar Mirando el chat Soy un mago No No soy de los que ven videos Y reaccionan a cosas Aquí pendiente De todo Yo veo lo que puedo Con amor Pero si empiezan a spamear Bloquealos 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 Temporalmente Obviamente No para siempre Para que aprendan Su lección Por el momento Bueno Cinco segundos Denle diez Denle diez Denle diez Ja 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 Bueno Me dieron cinco segundos Yo hago la primera Es más Empiecen a contar El primer uno El primer uno Que vean YouTube Ahí empiezo El primer uno Que vean YouTube Ahí empiezo El primer uno Que vean YouTube Ahí empiezo Uno Ah papá Mauricio Ortega Ya Ya Paren 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 el cronómetro Me demoré Dos segundos Ninguno llegó al dos Ninguno llegó al dos Ninguno llegó al dos Gente Ninguno Ninguno de ustedes Llegó al dos No one of you guys Arrived the two Get close to that two Ninguno Salúdame Dilan Zúñiga Un abrazo Papus Me demoré Menos de lo que Canta un gallo Dos segundos Dos segundos Dos segundos Dos segundos Dos segundinis Dos segundinis Dos segundinis Guardemos las cartas Ya que no las estamos usando Hay una persona Que me hizo una donación Una persona Que me hizo una donación Potente 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 ¿Cómo se llamaba? No Richard.em 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 No creas que no te vi Richard.em Papá Un abrazote Carlos Jiménez Carlos Jiménez Acabas de llegar Al amarillo Richard y Carlos Los amo un montón Les voy a hacer doble carta Aprovechando que los dos Ahí se conectaron Aunque Carlos Tengo que aclarar Que tú llegaste Al amarillo Y eso no incluye carta Pero Papurro Te amo Te amo Y saben por qué Les hago una carta doble Porque ninguno De los dos Ni tú tampoco Richard Así que no sientas Como que te opaque Tu carta Llegó a la donación Que es Pero como los amo Tanto Y me dieron al tiempo La donación Y si junto Las dos Da lo que es Así que Hagámoslo Para Richard Y para Carlos Los amo Los amo Aquí de una vez El efecto espejo Está activado Richard Uy mi brother Un abrazo Un abrazo Mi Richard Acá Carlos Jiménez Acá Carlos Jiménez Ay tan chévere Que puedo ver Todo un tiempo real No estoy muy emocionado Amigos Estoy más emocionado Que nunca 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 había podido Transmitir También Nunca Gracias Dios Gracias Luis Gracias todos Tombo Me dijeron Tombo Hola bro Recuerden que Sus aplausos Sus aplausos Son likes Así que toquen la pantalla Muchas gracias Nuevamente Carlos Jiménez Y lo mismo Para Richard Richard Mira tu carta Huevitando Oh no Este truco Ya lo revelé No Gracias 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 por sus donaciones Cristian No sabes lo mucho Que me ayudas Y si llegas a la naranja Cristian Voy a poner a volar La carta La pongo a volar Aquí para ti Perdón Que no vi Bueno Hice este temendo Trucazo Que les pareció El truco de las cuerdas Hola soy tu fan Un abrazo para Joel Un abrazo para Armando En mi país Son las 19 de la noche Las 10 Y 9 No las 19 No son las 7 de la noche Son las 10 de la noche 10 y 9 de la noche Como vieron el truquito De las cuerdas Un abrazo para Antonio Un abrazo para Ariel Hola buenas noches Hola hola Richard punto M Richard Richard No mi brother Que hago Que hago Ustedes me hacen sentir Muy feliz En serio Lo que ustedes Lo que ustedes hacen Lo que ustedes hacen Por mi Es cosa Loca 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 Richard Richard que grande En serio Papu eres Eres el crack Eres Richard El Zeus A ver que se vea bien En la pantalla Donde estoy Ah no Gente Es que ahora Ahora si estoy mal Ahora si estoy mal ¿Saben por qué? Porque tengo aquí La cámara invertida De TikTok Y eso si lo vuelve A un retrasado Pero un retrasado Re grande Richard mira tu carta Muchísimas gracias Y mira voy a aprovechar Que ya llevas donándome Tanto Que me has donado Cositas bonitas Y esta también va para ti Carlos Que ahí estás Ya casi te vas Pero ahí sigues Papurro Papurro Papurrine Esto es muy fácil De lograr Esto es muy fácil De hacer Próximamente Voy a enseñárselos Gracias a todos Por el apoyo Papus los amo Un montón Demasiado Gracias Richard Gracias Carlos Ustedes Son los cracks Do mundo Aventuras con Cam y Alex Amigos Solo disfruta el en vivo Y mi contenido Bueno A veces toca que le aclaren Todo a la gente Como parece que está pasando De que país eres De Colombia Décame un saludo Joel Ya te había saludado Un abrazo Un abrazo Joel Ya te había saludado Joda man Y la gente sigue Che Bueno Me siento muy raro Teniendo la cámara invertida De TikTok Bueno Para los que estuvieron activos Quiz Mini trivia Recuerden Ah es que dicen Que no tienen para donar Bueno Los amo Mentiras Yo todo bravo Es que ya estoy acostumbrado A estar peleando Pero los amo Los amo Los amo No se preocupen Si no tienen para donar No me donen No me donen No se preocupen Yo los amo un montón Igual estoy haciéndoles magia gratis Estoy respondiendo esas preguntas Saludándolos a todos No la mitad Entonces hice una carta doble Mis panas Hice carta doble Hice carta doble De la buena Hola Josué Hola De PJR Bueno Listo Vamos a seguir haciendo magia De la poten Oh shit bro De la potentorra o no Magia de la buena De la potentorra o no Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Con truco de magia Truco de magia Truco de magia Yo quiero poner esto Un poquito más Así que yo me vea más Eso Es que precioso Epa Epa Mejoro Mejoro Truco de magia Digan un color Digan dos colores De estos Digan dos colores De estos que van acá Digan dos colores De estos que van acá Gracias Juan Gracias Juan Gracias Juan Gracias Juan Gracias Juan Azul y rojo Azul y rojo Azul y rojo Azul y rojo Bueno Dejemos libre el amarillo Y tomemos el azul y el rojo Vamos a hacer Papu Nudito Nudito de verdad Lo muestro Y hasta lo hago doble ¿Por qué hice eso? Porque ahora papus Ay le hice muy duro Ahora tenemos una cuerda Doble aquí Vamos a desalojar Ahora estos Suéltense Suéltense Ropes Y bueno Si utilizamos el rojo Y el azul ahorita Entonces dejemos listos Fuera el rojo Para que el rojo Quede ahí libre Miren Ya quedó así como lo pidieron Y ahora de acá Vamos a utilizar El amarillo y el rojo Para hacer una sola cuerda Se puede ver Despacito Despacito para arriba Para arriba Para arriba Despacito para abajo Para abajo Para abajo Se ven claritas Las tres cuerdas Que ahora forman Una sola O no O no O no O no O no Bueno Digan Digan Hablen claro Recuerden Los de tiktok Oh Richard Richard Me acaba de enviar Algo muy chévere Richard Richard Vayan a seguir A Richard Richard.em De hecho voy a Poner aquí Mejor el Em Ahí lo incluí Richard.em Gracias Richard Gracias Richard En serio que eres un crack Un crack Un crack cool Gracias por tus donaciones Richard Si ustedes quieren Que se les altere Se les altere Si ustedes quieren Su carta personalizada Tienen que enviar Mil monedas Mil monedas Gracias Richard Que crack Y gracias Carlos Jiménez Por tu anterior donación Bueno Tenemos las tres cartas Oh Richard Muchas gracias Richard Que chévere Eres el crack Papu El crack De hecho Vamos a dejarnos A Richard Acá un buen rato Se lo merece Que vean a Richard The entire time Pongamos Bien la parte del corazón Con eso El Richard se ve bien Epa Perfecto Ahí está Y lo van a poder ver Todo el tiempo A Richard Gracias por tus donaciones Y bueno Son tres cuerdas Que acabo de unir Por dos nudos Voy a utilizar Los polvitos De tutankamen 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 Porque estos polvitos De tutankamau Son los que me ayudan Les aseguro Estos son los que me ayudan Ya van a ver De que les estoy hablando A ver Agarro una de las cuerdas En este caso la roja Voy a dejar ahí Viéndose todo el tiempo En la puntita Miren Cuerda roja Ahora cuerda azul Ahora cuerda amarilla Y que fue lo que dije Polvitos de que Polvitos de que Polvitos de que Polvitos de what A ver A ver A ver Polvitos de quien De quien son los polvitos Tres cuerdas Con polvitos de quien De tutankamon Obviamente yo decía Tutankamon Tutankamauer Tutankamigo Pero es tutankamon Es tutankamauer Ya saben Vamos a echar los polvitos De tutankamon Polvitos de tutankamauer Y miren Vamos a agarrar Una parte de la cuerda Y miren Solo dando vueltas 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 Gente, las tres cuerdas automáticamente quedan unidas Las tres cuerdas automáticamente quedan unidas Automáticamente quedan unidas No son imanes, no son imanes, no hay nada raro A ver, que se vea bien, no son imanes No, 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 no lo comprendo Gracias Richard por tus donaciones ¿Qué? ¿What the fuck? Me alegra que les esté gustando Vamos a hacer ahora magia con lo que vendrían siendo cartones Richard, me mandaste una dona Muchísimas gracias por tus donitas, tus cositas, todo lo que me envías ¿Qué es eso que se ve? Ah, es la bolsa Yo sí iba a decir que carajos es lo que se ve allá atrás Bueno Vamos a continuar con la magia Voy a hacer un truco de magia sencillo que me gusta hacer siempre que inicio Y es que no voy a mirar la baraja De hecho ustedes van a poder ver que yo miro para otro lado Gracias Magomar Un abrazote, vayan a seguir al Magomar Vayan a seguir a Richard Que me está apoyando un montón al igual que el Magomar Y vean Les voy a dar a escoger any card of the deck Y lo que voy a hacer es que mientras ustedes ven la carta yo miro para otro lado A lo mejor ustedes no me creen y dicen Ay, ahí tiene un SPF, ahí tiene alguien que le está soplando No, la gente de YouTube lo puede confirmar Porque la gente de YouTube puede ver todo el escenario Puede ver que aquí no hay sino pared Aquí hay un clip de magia Aquí hay una foto mía Allá hay una foto mía Acá hay una foto mía En todos lados hay fotos mías porque son pinche ególatra Mentiras, son mis dos gritos Así que papus Ya saben Si quieren pueden ir a YouTube para que vean todo el ángulo Si no, quédense y confíen en mí ¿Listos? Cartas, todas diferentes Tréboles, corazones, picas y... Ay no, espérense, yo quito el modo Esto me mata, esto me mata Uff, el modo espejo me mata No me deja entender nada Me hace sentir como retrasado Como... Uff, intento moverme para acá y me muevo para allá Y me muevo para acá y me muevo para allá Es súper incómodo el modo El modo espejo Bueno, nos fuimos, nos fuimos Un poquito de magia de la buena Tréboles, corazones, picas y diamantes de las al rey Tréboles, corazones, picas y diamantes de las al king Todas las cartas diferentes Puedo mezclar las veces que yo quiera Puedo mezclar las veces que ustedes digan Puedo mezclar any time Any time En cualquier momento Many times Muchas veces En cualquier momento Y cuantas veces ustedes quieran Eso no tiene... A ver Solo para entendidos Solo para entendidos Hagamos una mezcla bonita Solo para entendidos Solo para entendidos Mis brothers Una mezcla faro perfecta Perfectul Perfectiña Papus Solo para entendidos Solo para entendidos Bueno Vamos a continuar Con un poquito de magia Ya mezclé un montón Voy a sacar la carta Que sea como les dije Cualquiera Voy a mostrarla Voy a mostrarla Pero mi cara va a estar mirando Hacia allá Listo Entonces Practico ¿En qué moneda pagan en YouTube? En YouTube pagan en la moneda de su país En la moneda de su país pagan en YouTube Si ustedes tienen pesos colombianos Ahí les aparecen pesos colombianos Si les aparecen mexicanos Son mexicanos Si les aparecen peruanos Son peruanos Si les aparecen lo que sea Son de lo que sea ¿Y qué? ¿Cómo diferencio tal cosa? El amarillo Que pueden ver justo aquí Papus Analicenlo Aprecienlo El amarillo son 5 dólares El naranja son 10 dólares El mora bingis Que está justo aquí Aquí papus Ahí está el rosadito Son 25 dólares Hoy enseñé el truco de la pluma Porfa Mañana tutorial De cómo hicieron eso Eso no es Es lo que Jeff McBride llamaría Fake magic Fake magic There are many people Doing fake magic on the world Y no No gusta La verdad es un truquito Bastante interesante La nena ya lo reveló Yo ya lo revelé Aunque no lo crean ahí Lo hice con un pelo Le quité un pelo a una persona Lo puse ahí Mañana hago el tutorial Mañana tutorial Mañana tutorial Bueno la carta La carta No miro No miro Cualquier carta Espero que la vean bien Ya pueden ver Que no estoy mirando Lo mismo ahora Ay Ay puta Le pegué Ahora en YouTube No miro Escriban la carta Ahí en el chat Yo no voy a mirar el chat De ahora en adelante Van a ver Yo voy a mirar enfrente Pero enfrente no tengo el computador Enfrente tengo una cámara Mírenla Ah tan huevón La vi No 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 Yo soy real Apenas la mostré aquí La vi Apenas la mostré Y la vi No 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 Qué pena Qué pena Aquí a lo legal 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 Cambiamos la carta Ahora sí Miren bien la carta Por favor Esperen cálculo Miren bien la carta Por favor Yo no quiero verla Veanla bien allá Veanla bien allá De una vez No la pongan en el chat Si quieren mejor No la pongan en el chat De una vez tapo Perfecto Vamos a poner la carta por ahí Se puede ver como la dejo Miren Vamos a aprovechar Y vamos a mezclar Qué risas último que hice Qué loco Pero bueno Toda la baraja mezcladita Vamos a mezclar otro poco Vamos a hacer unos cuantos cortes Y listo Yo pensaría que Así de sencillo Voy a sacar cuatro cartas Al azar Dos de arriba Y de dónde saco las otras De abajo De abajo Así de sencillo Bueno gente Cuatro cartas Cuatro cartones Comenten si está la carta O no Hola bro Saludos Richard.de Richard Richard se acabó de pasar a YouTube Richard muchísimas gracias amigo Oye Un abrazote Un abrazote Un abrazote Qué grande que sos Richard Oye Oye Por qué te aparece Por qué te aparece Un azul Escribe en YouTube Para las cosas Como quiere YouTube para las cosas Como quiere Porque realmente Debería ser ya El amarillo Igual Quiero enviarle un saludo Muy especial A Richard Por favor Espero que estén muy pendientes Del brother Que vayan a seguirlo Richard.e Me ha estado donando Me ha estado ayudando Si pueden Vayan Síganlo Déjenle un comentario Díganle Gracias al papu Por ser tan amable Por ayudar al Mago A crecer Casi nadie hace donaciones Casi nadie hace donaciones No me importa Los amo No les pido que las hagan Pero cuando las hacen Me ayudan Me ayudan Ya que yo no estoy cobrando Por esto Yo no cobro Por nada de esto Desafortunadamente Todavía no tengo Lo de YouTube Establecido bien Así que papu No se cobra por nada De esto Pero se hace a diario Así que las donaciones Son lo que me ayudan Un montón Y gente como Richard.e Que te mando un abrazo Y mira Richard Aquí mismo Vamos Vamos a ir a tu canal Y vamos a seguirte Ir a tu canal Ir al canal De Richard.e Y vamos a seguirlo De una vez También acá Ahorita yo te voy a seguir En TikTok Mi brother Solo tiene un suscriptor Pero ya tienes dos Amigos Ya tienes dos Mi Richard Abrazote Para ti Gracias por tanto apoyo En serio Bueno La carta está aquí Si estaba la carta Cabano Díganme si Cual era la carta Díganme si si estaba No importa Porque igual les voy a preguntar No importa porque igual Les voy a preguntar Solo quiero saberlo Solo quiero saberlo Solo quiero saberlo Díganme si si está la carta Tu nunca haces el truco Que te digo Natalia Penagos Ni el que dicen los demás Hago lo que tengo Aquí escrito Si está Si está Si está ¿Cuál era la carta? ¿Cuál era la carta? ¿Cuál era la carta? Díganla Es de los mejores mangos de todos Gracias Axel Gracias Un abrazo Bueno Bueno El 6 de diamantes Tremenda coincidencia Y me gusta un montón Ojo Analicenlo todo Voy a volver a mostrar Una baraja De la que ustedes Sacaron una carta La saqué yo realmente Mezclé un montón Al azar Escogí 4 cartas Y ya empezamos bien Porque ahí salió La de ustedes Vamos a hacerlo Ey Primera carta Esa no era la de ustedes Segunda carta Esa no era la de ustedes Ey Tercera carta Ahí no se ve al derecho Porque está en un espejo Pero no importa Tampoco era Eh Esa si era Muy Tienen que estar atentos Y la cuarta carta Que esa Tampoco era la de ustedes Eso si Creo que Vamos a dejar esto aquí Vamos a mezclar Y ojo Una Dos Tres Y cuatro cartas Una de estas cuatro cartas Era la de ustedes Si o no Una Dos Tres Y cuatro cartas Una de estas cuatro cartas Era la de ustedes Hola Hola Tatán Deja de saludar No te voy a banear Eso rimó y todo Ya te saludé Tatán Vuelvo a mostrarles Una Dos Tres Y cuatro cartas Algunas de las cartas La carta Diré Está en alguna de esas La carta Está en alguna de esas Que si Que si Que si Obvio Yo sé que si Mis brothers Pero bueno Miren Solo voy a agarrar La presencia atmosférica De la carta Para que desaparezca Ahora ya solo tenemos Una Dos Y tres cartas Una Dos Y tres cartas Una Dos Y tres cartas Bueno Creo que la carta de ustedes No era el siete de picas Creo que la carta de ustedes No era el diez de diamante De picas Y tampoco era El rey de diamantes Porque la carta de ustedes Si no estoy mal Todo el tiempo estuvo Desde el inicio Desde el comienzo Del truco Desde el inicio Del show Dado vuelta en la baraja ¿O no? ¿Cómo es el truco del esfero? Es exactamente Con un pelo Igualito 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 al pelo Es igualito al pelo Es igualito al pelo Solo que ahí lo dice Con un pelo rentado Un abrazo Un abrazo Es con un pelito Es con un pelito Muchas gracias Bueno Bueno Vamos a continuar Con la magia de la buena Vamos a buscar la carta diferente Vamos a buscar la carta diferente Vamos a buscar la carta diferente ¿Ok? Ahora lo único que tienen que hacer Es encontrar la carta diferente Lo único que tienen que hacer es Find a different card Oiga pero ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahí Mezclo Mezclo Uy 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 Mezclo Igual esto no tiene nada que ver Trebles corazones Picas y diamantes De la sal Y toda la baraja mezclada Miren lo que vamos a hacer Gracias a todos los que me estén apoyando A los que estén haciendo sus donacados Ya saben que todo eso me ayuda muchísimo Para salir adelante Para ser alguien en la veracabida Y bueno Tenemos cuatro cartas ¿Cuál es la carta diferente? Recuerden que en TikTok Pueden anular el chat Para que puedan ver bien las cartas Pueden anular el chat en cualquier momento Entonces si quieren haganlo ¿De qué país eres bro? De Bogotá Colombia El as El as El as El as de diamantes El as de diamantes Bueno Lo que tienen que hacer Epa la arepa No digan que la cambié No hice nada raro Uy Me están cayendo las cosas Lo único que tienen que hacer Es seguir ese as Todo el tiempo La carta diferente ¿Qué conste? Ahí la dejo Mezclo ¿Dónde está la carta diferente? 1, 2, 3 o 4 Dejen ahí Déjenlo en los comentarios 1, 2, 3 o 4 Comenten ¿Quién me envió eso? ¿Quién me envió eso? Aquí en Tik Tok 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3 No No Nadie se enfocó Nadie se enfocó 2 Oh Fuck Bueno parece que si se enfocaron Me hicieron quedar Laika Payaso Pero bueno No importa No importa Es porque lo hice en modo fácil Literalmente es porque lo hice en modo fácil Lo hice en modo fácil Vamos a hacerlo en modo difícil Vean El Rey de Diamantes La K de Picas El Rey de Tréboles Y el As de Diamantes Que tienen que seguir Ojo Ojardo Ojito Ojul Ojolero Lo único que tienen que hacer es Seguir la carta diferente Papus Ahí la dejo Modo difícil Activado Preparen los ojos Porque se viene el modo difícil Modo difícil Activated Joder Eso fue bastante complicado Y aunque no lo crean Lo hice tantas veces Y tan rápido Que ustedes vieron como Un solo movimiento Pero realmente yo estaba ahí Así que comenten Uno Dos Tres O cuatro Donde está la carta diferente Donde está la carta diferente Uno Due Tres Cuatro Cinco Seis Siete Otro Nove Dieche Que Los desconcentré Tanto Que no vieron ¿O qué? Dice que el tres El cuatro Ahorita muchos estaban diciendo el dos Pero ahorita dicen tres Cuatro Uno Aquí en YouTube Tres Uno Tres Uno Dos Cuatro Dos Uno Tres Manuel dice uno Mauricio dice tres José María dice uno Uno No pude ver Fue muy rápido Alaga ver A la próxima lo voy a hacer más despacio A ver lo voy a hacer Lo voy a intentar hacer más despacio Y es que yo ni sé en dónde está Uy no 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 Ni yo sé dónde está No jodas manito No jodas manito Bueno todo el mundo está diciendo uno Les creemos a los del uno ¡Ahhh! ¡Ja ja ja! ¡No! El mago manco del YouTube ¡Ja ja ja ja! No jodas manito Pero ey Díganme la verdad Yo en algún momento les dije Sigan el as de diamantes Mis palabras fueron esas Confírmenlo por favor Yo les dije Sigan el as de diamantes En algún momento Solo quiero que lo confirmen Por favor Lo que está en la cabeza Es una carta Es un bro que me hizo unas donaciones Lo amo un montón Pero no No tiene nada que ver Sí Dijo Diron Meigs Sí Dijo Alex Andrés Hernández dijo No Sí Sí No Dijiste que fue la carta diferente Dijo Mark Un abrazote para ti amigo Mark ¡Exacto! Yo dije que tenían que seguir la carta diferente Y ninguno de ustedes ganó Y ninguno de ustedes ganó ¡Oh gracias Richard confetti! ¡Ja ja ja! Richard que grande que sos Te amo En serio gracias por enviarme tanto apoyo La carta diferente no es el as de diamantes Porque todas las cartas desde el inicio Fueron ases Todas fueron ases Así que no hay carta diferente Recuerden que sus likes Son Sus aplausos son likes ¡Ja ja! Sus aplausos son likesitos Así que toquen la pantalla Nunca me enseñaste a hacer un flot Oye nunca nos enseñaste a hacer flotar la pluma Como tú lo hiciste Ya dije que mañana Michael deja de hacer spam Michael Michael yo te he tenido en la mente Pero como que haces spam Yo los voy teniendo en la cabeza A todos los que ayudan A los que son bonitos A los que comentan Pero a ti te estoy teniendo en la mente Como el spammer Michael Que... 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 Que mondaje tan fea ¿Qué? What the fuck? Exacto Cambiaron las cartas ¡Ja ja ja ja! ¡Ey! ¡Ey! Muchas gracias Muchas gracias a todos Vean esto Vean esto ¿Qué color prefieren? ¿El primer color que vea? ¿Rojo o negro? ¿Rojo o negro? ¿El primer color que vea en YouTube? ¿El primer... El primer color que vea en el chat de YouTube? ¿Rojo o negro? ¿Rojo o negro? Rojo dijo Alan Edin Alan Edin dijo rojo Miren Los rojos Voy a poner una carta roja de diferencia acá Voy a poner un control negro de referencia acá Y voy a poner un conector Un conector ¿Saben por qué? Porque tiene color blanco Bueno gris Pero aquí tiene blanco en la etiqueta Ese color blanco hace comunicación con las cartas Ya van a ver de qué carajos estoy hablando Ah, los de YouTube no pueden ver una monda Vamos a hacerlo de esta forma para que los de TikTok puedan verlo Digo, los de TikTok El haz de corazones es una carta que Roja, negra, diamante, violeta Oh, gracias por la gorra Me queda bonita, Richard Vayan a seguir a Richard Ah, sale al revés Un abrazo para Richard.em Besote para el brother No lo voy a poner en modo espejo porque se me altera la vida Se me cruzan los cabres y me vuelvo pendeja Es rojo, ¿no? ¿Y cuál es la otra carta roja? La dejo ahí al lado de lo rojo ¿Cuál es la otra carta roja? La de diamantes, ¿no? La carta roja de diamantes Así de sencillo la vamos a dejar ahí Y las negras las vamos a dejar aquí Enfrente del color negro Esta pluma hace de referencia Como aquí hay un color rojo Y aquí hay un color negro El negro apunta al negro El blanco transforma y lo envía Negro toma negro Lo envía hasta allá y lo transforma ¿Qué pasa? ¿Qué quiere pasar? ¿A qué me refiero? Claro Es imposible porque las cartas negras están acá No tiene sentido que eso funcione No tiene sentido porque las cartas negras Ya están acá Entonces, ojito, ojardo Porque si cambio el marcador Y vuelvo a hacer lo mismo Las cartas rojas Que están en el lado rojo Pasan a ser las cartas negras Y Las cartas que estaban en el lado negro Pasan a ser las cartas rojas Mi bro Un saludo para Rob's Animation Un abrazo para Protimagic Protimagic también está aquí Un grande Una ¡Ey, Seba! ¿Qué es eso? Mejor jugar todo el mundo Tú, Brasil ¡Ey, ma, paca! Mi gente, a lo bien que los ama a todos Muchísimas gracias Y vamos a continuar Vamos a continuar, amore mío No entendí El brother no entendió el truco Alguien que le explique al brother el truco Gracias, John, por tus regalos Gracias, Steven Díaz Uno por tu pandita Muchísimas gracias, Steven Los amo un montón Recuerden los que están aquí en YouTube Conmigo 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 Y además conmigo Que aquí, justo aquí en el amarillo Pueden hacer una donación Para que yo les mande un saludo especial Les haga magia personalizada A ustedes, lo que ustedes quieran Aquí en el naranja Les hago una carta personalizada Como esta Como esta Como esta Y aquí en el moradini Los pongo a volar Tomo la carta y la pongo a volar ¿Cómo funciona aquí en TikTok? Los que quieran dar sus regalitos A hacer sus donacados Papus Lo único que tienen que hacer es Donar algo que me haga mover la cabeza Acá, ti, ti, ti Pero, ey Para que les haga la carta personalizada Tienen que llegar a las mil monedas A las mil monedas ¡Ese va! ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? ¿O no estamos claros? ¿Estamos claros? ¿O no estamos claros? Saludos, máster Un abrazote Bueno ¿Sabes cómo? ¿Le sabes al second dealing? Uy, uy, uy Que silencio al second dealing Un abrazote para Dayron Un abrazote para Mauricio Ortega Un abrazote para Alexis Un abrazote para Claudia Jerez Brother, saberle al second deal Eso es muy difícil, papu Eso es muy difícil Pero peor es el bottom deal O el medium deal No mamar Bueno, vamos a empezar por el second deal La carta que yo quiero escoger Digamos la que me funcionaría en todos los juegos Sería las de picas Así que vamos a agarrarlo ¡Ese va! Voy a echarme saliva en los dedos Lo siento si les incomoda Voy a bajar mi cabeza Para no molestar a nadie Listo Lo único que hice fue humedecer Mis dedurros ¿Ustedes han visto al Mago Merpín Actuar alguna vez en vivo o no? ¡Ah! El Mago Merpín Es un parche Se la pasa así Todo el show Como uno necesita tener los dedos humedos Aunque hay diferentes formas Y ni siquiera se necesita tanto Pero lo hace un montón Es un crack Pero a mí eso me da mucha risa Haz de picas Lo vamos a dejar ahí Digamos que somos cuatro jugadores Primer jugador Segundo jugador Tercer jugador Cuarto jugador Vean esto Yo fui el que quedó con el Haz de picas Yo fui el que quedó con el Haz de picas ¿Cómo pasó eso? Eso es lo que se llama Secondil Una carta Otra Ustedes ven que yo puse esa Pero no Miren el haz Les muestro destapado Pongo Es que tapan mucho la mano Pero bueno También eso es esencial Secondil Lo voy a hacer así Obvio con la carta destapada Se nota súper fácil Se nota súper fácil O no mis brothers Les muestro a ustedes Allá miren Primero Segundo Tercero Y Ahí sí se me fue Ahí sí se me fue La humectanquía Para los de YouTube Para los de YouTube Primero Segundo Tercero y cuarto, ahí lo hice despacio, vamos a hacerlo en cámara normal, primero, segundo, tercero y cuarto, ahí que fue lo que hice, les repartí a todos la carta que estaba debajo de las encima, lo puedo hacer muchas veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, miren, si se hace así no se nota, si se hace de esta forma no se nota, vean, una carta, dos cartas, tres cartas no se nota, una carta, dos cartas, tres cartas no se nota, incluso puedo hacerles el Takumi Takahashi que es este, se escucha como dejo la carta y realmente está acá, vean, se escucha, se escucha como la dejo ahí, se escucha, se escucha como la dejo ahí, eso es lo que hace muchos más, gustuman la carta, la dejan ahí encima, cortan y realmente nunca cortaron, eso es lo que hago yo en mi espectáculo, tomo la carta, díganme alto donde quieran, pongo la carta, corto por ahí y así de fácil la pongo en top, y ahí ya quedan top, sacaste la de abajo, no saqué la de abajo, que carajos, lo único que hago es dejarla encima y pareciera, les muestro a ustedes, es seba, incluso pueden escuchar, vean, si se está viendo bien, es que no sé ese ángulo, vean, lo mira así, dejo la carta ahí, se puede ver bien que la dejo, se escucha, vean, se escucha, pero es mentira, bárbaro, gracias amigo Marco, muchas gracias, esa es la técnica que yo uso de control, pero es rara, es muy, es que ahí está la diferencia entre el mago y el malabarista, si, yo sé que esto me tomó como dos meses diario de práctica, el Takumita Kajashi Pass, es este, hacer que la carta queda ahí, se escucha, pero realmente nunca queda ahí, y yo lo usaba demasiado, apenas lo saqué, yo le decía a todo el mundo, ah papu, 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 saca la carta que tú quieras, mírala, prendetela, dime, dime alto, no, si no, la voy a dejar ahí, vamos a cortar justo por la mitad, y bueno, vamos a continuar, y ahí yo ya controlo la carta porque queda arriba, pero, que cosa tan rara, quien deja una carta y luego hace un corte, puede que no, bueno, bueno, que pena que no estoy leyendo a los de YouTube, es verdad, me mandas un saludo, un abracete para Desmaloco Díaz, y bueno, lo que se hace es que, a pesar de que era muy visual y muy llamativo y muy difícil para hacer, es raro, porque tan fácil que es decirle a la persona, saque una carta, mire, la prenda, póngala ahí, mezclo y continúo, y ya está controlada, es mucho más visual lo simple, te preguntan esto, sabes hacer el truco de los trileros, sabes hacer el truco de los trileros, claro, nos puedes mostrar como lanzar una carta, claro que se hace el truco de los trileros, vamos a hacer un truco de trileros, no, pero no voy a usar estas cartas, a la madre, a la, a la, a ver que no, a ver que más tienes para decir, Lorena, vándalo de una vez, bueno, continuemos, continuemos, Dairon dice, bro, nos puedes mostrar un truco con ligas, si, ya voy, ya voy, tiempo al tiempo, tiempo al tiempo, a ver, mándenme todo lo que quieran decir en este momento para leerlos, a toditos, a toditos, bueno, gracias a todos por el apoyo, gracias por estar activo, por favor, discúlpenme por eso, bueno, contestando a lo que están pidiendo, amigazo, me pasó a retirar, mañana tengo que trabajar, un abrazo Magomar, que te vaya muy bien en tu trabajo, no hizo el truco de los trileros, sorry, voy a hacer el truco de los trileros, claro que sí, estaba sacando las cartas para hacer el truco de los trileros, estaba sacando las cartas para hacer el truco de los trileros, perfecto, próximamente ahora, listos, vean, tengo tres haces, de qué colores son, digan, digan, a ver, digan, a ver, el march, un abrazote, tengo tres cartas, de qué colores son, cómo lo haces, puedes enseñar, este va a no casar, aparte de YouTube, dónde más transmite, en TikTok, en TikTok, en TikTok, saludos, yo también hago magia, un abrazo para Freddy Gregory, yo también me retiro porque tengo que ir a trabajar, pero pendiente del canal, gracias Desmaloco, gracias Richard, Richard, mi brother, aquí te tengo, vayan a seguir a richard.em, gracias por todo el apoyo que me das, gracias por enviar tanta cosita, cómo estás en Twitch, no tengo en Twitch, la verdad, me ha dado tan duro el tema de la transmisión solo con YouTube, que déjenme continuar bien con esta, déjenme que me siga yendo bien, que las cositas sigan saliendo, y ya, y ya vemos qué onda, jajaja, reserva, oigan, ustedes pueden ver cuánto de tiempo llevamos en vivo, porque a mí me dice que llevamos 27 minutos, ni a bala, jajaja, eso me está haciendo, me está dando risa, gracias Richard, gracias Richard, oigan, me estoy sintiendo extraño, nos llevamos 23 minutos, verdad, ah, ya, ya se actualizó, una hora, tres minutos, una hora, tres minutos, una hora, tres minutos, ah, listo, listo, ya se actualizó, ya se actualizó, yo, jejeje, bueno, listo mis brothers, carta roja, la pueden ver todo el tiempo, la dejo en la mitad, ¿qué hace el trilero? El trilero mezcla primera vez en falso y les hace creer que saben dónde está, a ver, lo voy a hacer, la carta está en la mitad, atentos en YouTube, esto es lo de los trileros que pidieron, un abrazote para Guiliano, Guiliano Olivares, un abrazote para Leo, para David Lara, para El March, un abrazote para Cárdenas, para Eduardo, lo del lapicero lo voy a enseñar mañana, así que activos, activos mañana, papás, mañana, mañana, carta roja en la mitad, esperen algo aquí esto para encurvarlas un poquito, carta roja en la mitad, roja en la mitad, y vean esto, ¿Dónde quedó la carta? ¿Uno, dos o tres? Fue simple pero fue mucho, fue simple pero fue mucho, recuerden que pueden apoyarme con el color amarillo para que les envíe un saludo muy especial, solo haciendo su donación, recuerden que pueden ayudarme con el color naranja para que les personalice una carta de esta forma, recuerden que pueden ayudarme con el morado, y recuerden que el rojo ya, eso si no creo que lleguemos nunca al rojo pero bueno, tres, tres, cuatro, dos, uno, tres, no, uno, no, estaba en la mitad, a ver, a ver, hagámoslo más despacio, haz de corazones, haz de corazones, haz de corazones, lo dejo ahí, ya, así de lento, ¿dónde está? ¿dónde están las de corazones? ¿uno, dos o tres? uno, dos o tres, uno, dos o tres, tú todo el esfero, mañana, mañana, si sigues molestando con lo del esfero, vuelas, dos, 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 todo el mundo está diciendo dos, gente, no, joder, vamos a hacerlo más despacio, haz de corazones, haz de corazones, haz de corazones, ahí lo dejo, espérense, a ver, hasta yo me confundo, jaja, a la bestia, papu, en la mitad, haz de corazones, haz de corazones, haz de corazones, ahí lo dejo, ya, ¿dónde está? ahí lo hice súper despacio, súper despacio, dos, 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 en el centro, no, gente, no, joder, ¿por qué? miren, ahí lo hago nuevamente, rápido, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? está diciendo uno, aquí en YouTube están diciendo tres, lo peor es que ninguno casi estaba diciendo el dos, aquí empezaron a decir el dos, pero apenas la destapé, bueno, ¿esto qué es? es un sencillo movimiento en el que yo les muestro el as de corazones, el as de corazones, parece que el as de corazones lo dejo ahí, pero es que ese no es el as de corazones, el as de corazones sigue en la mano, por eso la gente se confunde, muestro el as, bueno, el as de picas no, muestro el as de corazones, muestro el as de corazones, muestro el as de corazones, lo dejo ahí, pareciera que lo hubiera dejado, pero no, queda en mi mano, entonces no importa cuánto ustedes lo sigan porque nunca van a seguir la carta que es, es más, hay otra forma que es más complicada, vean, voy a mezclar, es solo con tres cartas, más complicadita, vean, para todos los que ya conocían ese, ¿cómo se hace este? el as de corazones, as de corazones, as de corazones, ahí si no hay modo de que los time, lo dejo en la mitad, a los lados, una mezcla muy sencilla, uno y dos, solo dos movimientos, ¿dónde está el as? en el uno, en el dos o en el tres, en el uno, en el dos o en el tres, dobló la carta, no tiene nada que ver, en el tres, ¿de qué carajos hablan? pues en el dos, ahí si estuvo, pero todo el mundo estaba diciendo tres, a ver, muestro, muestro más despacio, no tiene nada que ver, que doble nada, esto solo estoy mezclando, no estoy doblando, no estoy doblando, haciendo cosas raras, la idea es, vean, mezclar, mezclar, igual no sirve de nada mezclar, solo me importa la carta, oh papu, esa no fue, joder macho, joder, me saludas, ¿cómo estás? el super chat lo pueden activar, tengo que estar pendiente de todos, un abrazo para Freddy Gregory, ya Freddy ya te había saludado, ahora sí, la roja, la roja, la carta roja, no hago nada raro, la dejo ahí, las dos cartas a los lados, solo voy a hacer esto, solo un movimiento, ¿dónde está la roja? ¿dónde está la roja? ¿tú eres el de los tricks en YouTube? no, yo soy el de los tricks en TikTok, que ahora está en YouTube, pero siempre fui de TikTok, jaja, gracias amigo, rechacemos, bueno, necesito hacer una competencia live, creo que si me toca hacer una competencia live, para el que quiera enviar una invitación a live, envíenla, envíenla y hacemos una competencia live, ¿está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? En el 1, 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 en el 2, en el 2, en el 2, en el 3, están diciendo todos el 1, en el 1 no está, en el 3 tampoco está, ninguno había dicho el 2, nadie había dicho el 2, hasta ahora que las destapé, hasta ahora que las destapé, no jodan mani, está acá, no importa cuánto lo vean, no importa cuánto lo intenten, siempre van a perder, no apuesten con los trileros, miren, vuelvo a hacerlo, más despacio, más despacio, a pesar de que hable rápido, lo hago muy despacio, haz de corazones, miren, lo voy a dejar aquí de primeras, de primeras, lo hago saltar hasta el extremo, por más que ustedes hayan seguido el 1, por más que ustedes estén atentos a las, por más que crean que aquí está el 1, aquí nunca estuvo el 1, así que ya pierden, ahí pierden el dinero, no le apuesten a los trileros, ahí manden la carta para la pinga, lo que significa que no vamos a jugar más con los trileros. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus donaciones, hey, envíenme una transmisión live, hagamos un live en conjunto alguno, hagamos una competencia live, hagamos una competencia live, envíenme una, un, un coso, un coso, un coso, envíenme un coso, envíame un coso, hey papi, envíame un coso, yo entendí el truco, pero no lo diré porque me tratarán como hate, si ya sabes entonces no lo hagas mi brother, como que como lo hago, como que lo sabías hacer, me acabo de unir y vengo del video del lapicero, mañana tutorial del lapicero, ah, como hago para, para la emisión live, tienes que hacer un live, creo que aquí hay más personas en live, a ver, me quiero parar con alguien, pero todas parecen ser mujeres de la baja vida, con todo respeto, perdón, perdón, no sé por qué dije eso, pero parece que estuvieran Pornhub y no en TikTok, hay alguien normal, parece solo hay viejas en bol ahí, todas las personas que salen, que me salen aquí, son las personas que en este momento están transmitiendo en vivo en mi zona, Jonathan, a ver, se la envío a Jonathan, joder, envíenme la, algunos de ustedes envíenla, a ver, me pongo aquí a leer en YouTube, algunos de ustedes envíenme por favor la, el live en conjunto, envíenme el live en conjunto mis brothers, parcero que un contenido con el top 2, como así que con el top 2, que es el top 2, ya he hecho truquitos, ya he estado haciendo buenos truquitos, de hecho he estado haciendo magia de la buena, quiero hacer una transmisión para hacer una competencia live, creo que eso me lo pidieron los creadores de TikTok, los creadores no, los del programa de creadores de TikTok, Bogotá, Colombia, preguntan, oye, ¿puedes lanzar una carta con una liga? Sí señores, claro que puedo, preguntan los de YouTube, ¿no? Ay, pero ¿por qué? ¿por qué lo hice más de mi brother? Es que esto hace rato que no me sale, ay, no me salió bien, yo para qué les voy a decir mentiras, la idea es que la carta salga recta, 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 uy, pero no hace a mi cara, casi me hago un intento de homicidio, pero no jodas, no jodas, no jodas, Juanpi, oh, ahí, ah, ya me acordé, 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 ahí voy, más en la punta, aquí, y tengo que darle, oh, obvio, ¿vieron eso? Fuck, papu, sí, ya le agarré, ah, pero tampoco, 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 otro intento de homicidio en vivo, joder, esa sí salió fea, en la punta de los dedos agarran, y justo aquí tienen que lanzar también, ahí sí la estoy sacando bien, bueno, bueno, ahí me mandó una emisión en live conjunta para hacer competencia, para rompernos duro, bueno, voy a aprovechar el Instagram, el Instagram aquí para hacer cositas, hacer cosas equis de las buenas, a ver, yo le doy aquí editar al video, pongamos esto aquí listo, y bueno, esperemos que me vaya bien, parece que no va a estar tan bueno el día, pero bueno, esperemos lo positivo, ¿hace cuánto haces magia? profesionalmente desde los 13 años, profesionalmente desde los 13 años, bueno gente, estamos finalizando la transmisión, todavía no la hemos finalizado, aquí está la gente activa, muchísimas gracias, el brother de hoy fue richard.em, papu, que manada de donaciones, la gente de tiktok, la gente del pueblo, bueno, la gente estamos finalizando la transmisión. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ah, estaba grabando un reel, no puede ser, estaba grabando un reel, 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 ¿sabes el truco donde una moneda pasa por todos los dedos rápidamente? Enseñalo, eso no es un truco, es un movimiento, lo enseñaré en un video. ¿Qué tal amigos? No sé cómo me están viendo, estoy transmitiendo desde el Samsung y creo que aquí siempre se ve mal en las redes sociales, pero quería decirles muchísimas gracias a todos, aquí seguimos aún en el en vivo y papus, el duro de dufe, richard.em, que aquí te dejo papu para que veas tu historia, igualmente voy a hacerlo bien para que se le vea al richard. Gracias por esas donaciones, fuiste el crack del en vivo, fuiste el papu de papus, más tonto, pecho peludo, mejor dicho, crack, vikingo. También a toda la gente de TikTok activa, muchísimas gracias a todos los que estuvieron, ya me estoy a punto de desconectar, así que activos, gracias a todos. Los que fueron desde Instagram también, muchísimas gracias y no olviden que la vida, jaja, lindo logo, así puede ser mágica. ¡Listo! ¡Listo! Oigan, si es que la relación del Samsung con las redes sociales es una mierda. La verdad, la relación con Android, redes sociales Android, es una mierda. Bueno, amigos, gracias a todos por estar activos, por conectarse, por dejar sus likesitos, por dejar sus cositas buenas, por empezar a seguirme y por todo. Perdónenme, se me cayó de momento acá. Los amo, no es bien que la vida sí puede ser mágica y gracias a Richard si sigue viendo esto. Fue el crack de cracks, crackules. Los amo. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados, a Mauricio Ortega que siempre está, a José Javier, a Alex Cortés, a Matías. Puedes saludar a mi novia Denise, nos gusta tu contenido. Un abrazo para Denise y para Matías. Muchísimas gracias también para la moderadora Lorena, mi hermosa mujer. Muchísimas gracias por el apoyo. Sos un capo, gracias Enzo, gracias Cristian. Cada vez va a ser mejor todo y ya lo saben, ya lo dijeron. No olviden que la vida, papis, sí puede ser bastante, pero bastante mágica. Los amo un montón. Chao, pescado.